VIVIR CONTIGO Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho traición Pero no importa, te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te veneno con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Yo abriré el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte En mi herida la maldita traición Por Dios te juro que nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad De mis ojos está brotando ya A mis años estoy enamorado A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado De mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Ay chiquita De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego a tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor no vale nada Y te voy a enseñar a querer Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer 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 Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Y alfombrero de pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste al caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin pisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó la ilusión Todo fue una traición Porque todo ese amor fue mentira Ahora sí ya quedé convencido El que sufre un dolor Porque pierde un amor Solo encuentra consuelo en el vino Que me sirvan mezcal y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor No hay cariño No hay cariño ni amor verdadero ¿Quién puede asegurar Que el amor es legal? Que el amor es legal Si se va cuando ya no hay dinero Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó lo que amaba en mi modo Se acabó lo que amaba en mi modo Ya se fue mi querer ¿Qué le vamos a hacer? Que se vaya y que se acabe todo Que me sirvan mezcal y cerveza Que me sirvan mezcal y cerveza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero cantar Y gritarle un adiós a mi amor Y gritarle un adiós a mi amor Música Quiero ver Quiero ver alegría en tus ojos Yo no quiero tristeza y dolor Sé que soy un recuerdo en tu vida Que a pesar tu muerte Un gran valor Fue el amor Fue el amor Que soñaste y lograste Y después te mató la ilusión Por desgracia Por desgracia Soy amesinido No he podido dar el corazón Música Yo te pido perdón si es posible Que me olvide que cambie el vivir De esa marca Que puse invisible Que el amor de algún buen porvenir Música Música Como el viento que cruza este mundón Música Va mi vida y me encuentra el amor Música Si lograste detenerla un poco Música Música Solo fue por una confusión Música Yo no quiero ser sufrido a nadie Música Y ser causa de ningún dolor Música Si he sufrido y llorado en mi vida Música 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 Soy el arte que miro la vida Música Como lado con una ilusión Música La verdad o mentira no existe Música Música De un buen rato logró la ocasión Música 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 Yo soy del enero Chihuahua Música 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 Por todita la nación, que bonito es Chihuahua Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar La gente buena Chihuahua, que es valiente dobleña Ya no estamos para andar riñendo, mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo, cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos, que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos, que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices, porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven, no nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo, aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante, que de viejo y lejos de tus brazos Por lo tanto si es que te he ofendido, yo también me siento lastimado Señores voy a cantarles con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la morfina No había quien se le parara, ni uno de la policía Porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar Que se encontraba el Pablo Pérez, tomando en el popular Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar, te coloqué muy temprano Un especial que ahí estaba, como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho, casi ni puso atención Pero Pablo le tiró, Robles al verse agredió También le empezó a tirar, cayendo el Pablo Terillo Hizo el segundo disparo, el corazón le partió Se acabaron las hazañas, el pablote ahí murió Ya con esta me despido, para no hacer más borlote Se acabaron las hazañas, el pablote ahí murió 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 Y ahora sí, sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz Hasta el más infeliz me humildeaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi sueño se ha cambiado Y de pronto me viene de gran gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Y en tu hipócrita ruin manidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando, hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sobrero Y despresos del más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Música Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando, hoy mi amor entero Música Con los pobres me quito el sobrero Y despresos del más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humillo Música 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 Me abandonaste porque dices que soy pobre Y que no tengo pa' comprarme Y que no tengo pa' comprarme tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra lo que garro en mi morrón Música Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día en la erosión Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Música Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Todo se acaba el día en caer el sol Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Música 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 ¿En dónde andará? Música Esa negra consentida que algún día recordará Música Lo mucho que nos quisimos por última vez Música Muchos besitos nos dimos que vine Era tan ingrata Música Se fue y no me dijo adiós Música Yo la busqué Música Dentro de un jardín de rosas Música Yo la busqué Música Me brindaba Me brindaba sus amores que mi negra Tan ingrata Música Se fue y no me dijo adiós Música 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 A esa mujer Música Música Yo le doy seguir los pasos por última vez Música Música Nos dimos besos y abrazos que mi negra Tan ingrata Música Música Se fue y no me dijo adiós Música Música Sigo sin pensar en nada Música Por no poderla olvidar Música De ella no he tenido nada Música Y nada me quiere dar Música Caminando por las calles Música Todos se ríen de mi Música Pero Dios no sabe nada Nada, nada, nada Música Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 Me estoy volviendo loco 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 por ella Música Música Sigo sin pensar en nada Música Por no poderla olvidar Música De ella no he tenido nada Música Y nada me quiere dar Música Caminando por las calles Música Todos se ríen de mi Música Pero ellos no saben nada, nada, nada Música Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Mi corazón para bailar ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por favor! ¡Nuevecito, nuevecito! ¡Bailando! ¡Bota mi corazón! ¡Déjala de latir! ¡Porque tú ya no estás en mis ojos! ¡Bota mi corazón! ¡Déjala de latir! ¡Por mi corazón ya no tiene dueño! ¡Tú te podrás buscar un nuevo corazón! ¡Que te da muy feliz lo deseo! ¡Por mi corazón! ¡Déjala de latir! ¡Por mi corazón ya no tiene dueño! ¡Eh! ¡Y las que están aquí enfrente por que no bailan! ¡Eh! 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 ¡Para un sabor! Tu te voy a buscar, un nuevo corazón Que estará muy feliz en lo deseo Por mi corazón, dejara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Por mi corazón, dejara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño ¡Puro cariño! ¡Cómo dice! ¡Súmense bonito! Vamos a ver en esa noche cómo baila la raza de Jalisco La raza de Jalisco, arriba, 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 arriba Les sugiero en esa noche que abra en cancha Para que no se nos empalme a nadie Hay que bailar un poquito despegados Para que eso siga, siga, no tanto Pues es que ya te vi, mija, ya te vi Lupe, ya te vi de Lupe Bueno, bueno A ver la raza que anda a aquel lado A jale ese pez de lado para bailar a gusto Todos los de aquel lado, compadre Todos los de donde está la entrada Hay que bailar para ese lado Para que no se nos pegue Que son las reglas que nos pusieron Para que todo eso funcionara Al centavo Y toda la raza de Zacatecas en esa noche Jale ese bonito para ese lado para bailar todos a gusto Arriba la raza, arriba la raza Tanto mi corazón se baila de esa manera Es un amor, Pepe Tanto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Román Tanto mi corazón dejará de latir Por mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Un amor corazón Que te da muy feliz lo deseo Por mi corazón De cara de latir Por mi corazón ya no tiene dueño La música que traspasa fronteras Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Si te vista la vida de suerte Yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobardes Sin saber Sin saber Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy a apagarlas Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que sé por qué me dejaste No te quieras Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos Realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si un destino Me devuelve tu amor Los Ávila Los Ávila Ojalá 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 Que alguna noche Cuando mires Las estrellas A la más bella Te quedas por mí Ojalá Que seas más feliz Si te lo que imaginabas Te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amor Soy tu amigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar Por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Podría volver Podría volver Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Te cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me digas Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como todo Lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero Ser la muerte Para ti Y échale mi máquina norteña Que bárbaros Pues que no Claro que si oiga Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras Que es muy cierto Y como tú Comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque me digas Que sin mí Tú vives triste Eso debiste Y habés pensado Antes de irte Te juro que Por ti ya Nada puedo hacer Y aunque me digas Que me quieres Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Juro que nunca Volveré Y no Volveré Y no Volveré Y... Y... Agume Ellos y 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